La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a vía telefónica Oscar Rodríguez Chávez, investigador del Observatorio Nacional Ciudadano. Oscar, gracias por acompañarnos aquí en la mesa. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Buenos días, muchas gracias. Bien, pues para compartir con el auditorio sobre la opinión del Observatorio Nacional Ciudadano de este primer semestre de dos mil diecisiete, que fue el más violento en las últimas dos décadas en México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Cómo valora el Observatorio Nacional Ciudadano esta información? Pues efectivamente, nosotros analizando los datos del primer semestre de este año, podemos observar que varios de los delitos tuvieron un incremento importante respecto al año pasado. Y para el caso específico de homicidio doloso y robo a negocio, este es el peor semestre desde mil novecientos noventa y siete. Por este ejemplo, te puedo mencionar que del primer semestre de dos mil dieciséis al dos mil diecisiete, hubo un incremento en el homicidio doloso de más del treinta por ciento. Ahora, este incremento ha venido dándose, por lo menos en los últimos meses, se reportaba que junio fue el mes más violento en las últimas dos décadas, el mes de junio. Ahora se reporta que de enero a julio ha sido el más violento en las últimas dos décadas. Y a cómo vamos, bueno, todo parece indicar que dos mil diecisiete será el año más violento también en las últimas dos décadas. ¿Cuál es la proyección que prevé el Observatorio Nacional Ciudadano? Bueno, hace dos meses presentamos un estudio anual de los datos de dos mil dieciséis, en donde, con los datos que ya teníamos de dos mil diecisiete, pudimos ver que la tendencia seguía como se esperaba. Efectivamente, el dos mil diecisiete sería el año con más homicidios desde mil novecientos noventa y siete. Ahorita, con lo que se tiene hasta el año, podemos ver que el dos mil diecisiete ha superado al peor año que se tenía, que era dos mil once, cuando se registraron once mil quinientos cuatro homicidios dolos, pero carpetas de homicidios dolos. Para este primer semestre tenemos doce mil ciento sesenta y uno. Por tanto, si la tendencia continúa igual, el dos mil diecisiete es determinada con más de veinte mil homicidios dolos. Ahora bien, el tema, precisamente, el día de hoy de la pregunta es, el primer semestre dos mil diecisiete fue el más violento de las últimas dos décadas en México. ¿Usted qué opina o a qué lo atribuye? Es la pregunta que le planteamos al auditorio y entre las opciones que nosotros les presentamos es la estrategia de seguridad ha fallado. No se han integrado policías confiables. El resultado de la impunidad. Para el Observatorio Nacional Ciudadano, ¿cuáles son las causas principales de esta violencia e inseguridad desatadas en el país? Bueno, pues nosotros creemos que la estrategia de seguridad en la cual que tiene el gobierno sigue siendo la misma que se tiene. Y esta no ha dado los resultados que se esperaba, sobre todo porque esta estrategia ataca las consecuencias, pero no está atacando las causas del problema. Por tanto, el principal motivo del incremento de los homicidios y de muchos otros delitos es el confrontamiento directo con las Fuerzas Armadas y la lucha entre los grupos criminales por el control de las plazas y de las zonas estratégicas. ¿Por qué el Estado, si tiene toda la fuerza, no ha logrado sino detener, cuando menos contener esta ola de violencia? El problema es que, bueno, puede existir muchos motivos por los cuales no han logrado. El primero, como lo menciono, el enfrentamiento directo lo único que ha dado pie es a un incremento de la violencia. En lugar de reducir los niveles, los ha incrementado. Por otro lado, también se han dado otros problemas en algunas entidades del país, en donde al entrar el ejército o la policía federal, también se ha dado un incremento de los delitos por otros motivos, tales como la extorsión y el apusto de las autoridades en estos lugares. Hay una máxima que dice, no puedes obtener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. ¿Qué está haciendo mal el gobierno para que sigan dándose los mismos resultados? Bueno, pues, el problema principal es que la estrategia sigue siendo la misma. A pesar de que esta estrategia lleva más de 10 años del enfrentamiento directo, no se han visto los resultados esperados y no se ha cambiado la estrategia. Lo principal sería, como lo había mencionado, atacar las causas de la violencia y no tanto los resultados de esta. Es decir, hay otros sectores en donde deberíamos estar trabajando, como son las propias condiciones de la población, la pobreza, la falta de empleos, empleos bien remunerados y otros muchos. Se han dado propuestas por parte de los organismos de la sociedad civil, diversos organismos cuyo objetivo es precisamente el del combate a la inseguridad y la violencia. ¿Ha habido eco por parte de las autoridades a estas propuestas o ha habido oídos sordos? En muy pocos casos se han hecho o ha ido un eco de estas propuestas. La mayor parte de las estrategias que se siguen dando son dadas desde el gobierno y poco se ha hecho caso a las organizaciones civiles. Ahora, hay zonas muy específicas en el país donde se recrudece la violencia, pero pareciera como se diera cíclicamente. Porque ahorita la violencia está más concentrada en el estado de Chihuahua, sin soslayar los otros estados donde también hay violencia, pero se han dado más casos de homicidios y asesinatos en los últimos días en Chihuahua. Y luego se ve en el estado de Jalisco, se va a Michoacán, se va a Sinaloa, como si fuera una especie de ciclo que se va repitiendo. ¿Han hecho ustedes un análisis al respecto, Oscar? No, de hecho no tenemos una análisis tal cual para eso. Sí, también estamos conscientes de que este fenómeno de los homicidios parece tener periodos, como tú lo mencionas. Al principio esto pasó en Chihuahua, después bajó a Veracruz, regresó a Guerrero, continuó hacia Baja California y nuevamente en Chihuahua se ha dado un incremento de los homicidios. Pero todavía no tenemos un estudio para poder entender este fenómeno o por qué está ocurriendo de esta manera. Pero si hay un mapa, digamos, un mapa delictivo del país en donde se centran determinados ilícitos, donde son mayores unos tipos de ilícitos y en donde son menores en otros, ¿eso sí se tiene ese diagnóstico? Sí, eso sí. De hecho, en el estudio anual que presentamos hace dos meses, tenemos ese análisis por entidades y para los tres municipios más violentos de cada entidad. Ahora, hoy el portal, sin embargo, publica que la violencia infectó también las zonas turísticas en este sexenio y alertan que el nueve por ciento del Producto Interno Bruto, que es lo que genera la actividad turística, se está tambaleando precisamente debido a esta situación. Y sí, podemos ver que en particular en sitios turísticos como Cancún, como Los Cabos, como Acapulco, como Mazatlán, en fechas recientes se han recrudecido los casos de violencia. ¿Hay alguna causa que se pudiera atribuir a ello, Oscar? Bueno, pues, para el caso que tengo más presente es Acapulco. Esto es un hecho, dado que en el 2016 Acapulco fue el municipio con más homicidios dolosos en todo el país. Y también, pues, se dieron casos en donde hubo homicidios presuntamente por el cobro de derechos de pisos, el cual, bueno, con los datos e información que tenemos a la mano, podemos decir que efectivamente se ha dado un incremento de los homicidios y de otros delitos como la extorsión, dado lo que los grupos criminales han empezado a extorsionar a los comerciantes, dada la importancia económica de estos lugares. Oscar, buenos días. Saluda Marcela Pámanes para preguntar. En relación a la fragmentación de los cárteles y su presencia, entonces, en prácticamente todos los estados de la República, en algunos de una manera más notoria, en algunos con una franca lucha con otras organizaciones criminales y buscando sentar sus reales, por supuesto. Hay algún estudio que nos dé cuenta cómo es que se ha venido dividiendo y subdividiendo cada uno de los cárteles y entonces, en el recuento, ¿cuántos de ellos podemos reconocer como agrupaciones criminales en forma? Nosotros no tenemos un estudio como tal de los cárteles como se han dividido en este momento. Sí conocemos algunos de los principales que han dado lugar al incremento de los homicidios, sobre todo para el caso de Jalisco, donde la división de los grupos de cárceles ha dado una lucha entre estos por el control de los lugares, por el control de los lugares, de las plazas, pero no contamos hasta el momento con un estudio tan detallado como tú lo sugieras para poder determinar cómo se han dividido y cuáles han sido los efectos. Sí, Oscar, pero en el estudio y en el análisis que ustedes hacen de la violencia, seguramente se aborde este tema, ¿no? Porque luego hay entidades federativas que, por ejemplo, como Oaxaca, que insisten en que no existe presencia del crimen organizado o en algunos municipios cuando se dice de manera contundente, ya no tenemos crimen organizado, por lo menos ya nos están peleando la plaza. ¿Abría elementos para afirmar de manera tan categórica que es así? No, de hecho, no creemos que tengan ellos los suficientes mentes para poder decir eso. Efectivamente puede que haya una disminución de los homiquillos o de otros delitos. Hay una menor lucha entre los grupos armados, pero eso no quiere decir, bueno, grupos criminales, pero eso no quiere decir que no existan. Tal vez son los casos como de la Ciudad de México y de otros estados en donde anteriormente te decía que no había grupos criminales o grupos del narco y que se ha visto en los últimos días que esto no es así. Tenemos comentarios del auditorio. Juan Manuel González dice, creo que es muy difícil controlar el narcotráfico cuando los mismos gobernantes están involucrados, ya que hay de por medio mucho dinero y contra eso no hay estrategia. En el Observatorio Nacional Ciudadano se tienen datos sobre este posible contubernio entre gobernantes, funcionarios y delincuentes? No contamos con esos datos, dado que nosotros trabajamos con los datos oficiales que son del Secretario Ejecutivo y medimos la incidencia. Y sabemos de algunos otros trabajos que han tratado de ver esta relación, pero son sobre todo más trabajos periodísticos de los que tengo conocimiento. Pero no, como te digo, no tenemos un dato tal cual de cuál sería la relación entre la asociación de los grupos criminales y del gobierno. Ahora, ¿ha fallado la integración de policías confiables? Es decir, el sistema que se ha utilizado para el reclutamiento, para la capacitación y para la profesionalización, ¿es el adecuado? Pues en este caso yo creo que sí, sí ha fallado. A título personal, creo que la capacitación hacia los policías no ha dado los resultados que esperaba, sigue habiendo corrupción entre estos. Y además no se le ha dado un seguimiento adecuado a aquellos que les ha quitado su empleo por algún problema relacionado con la confianza. Estamos charlando con... Ah, sí, sí, adelante, Óscar. Bueno, pues ya no sabemos en el momento qué pasa con ellos, se quedan sin empleo y después de esto, si pueden llegar a integrarse a las filas del crimen organizado. Bien, estamos charlando con Óscar Rodríguez Chávez, investigador del Observatorio Nacional Ciudadano. Ahora bien, ¿qué crees tú que vaya a informar el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué podría decir en su quinto informe de gobierno en materia de seguridad, siendo el combate a la misma y el freno a la violencia una de sus principales promesas de campaña? Pues yo esperaría que fuera un cambio en la estrategia de seguridad, aunque no sea seguro. Las cifras no le favorecen, la estrategia que mantiene no ha dado resultados esperados. Y hace un año propuso una estrategia hacia los 50 municipios con más homicidios en el país, lo cual los últimos datos muestran que la estrategia no funcionó. Esos 50 municipios, muy pocos redujeron sus cifras y en la mayoría de los casos estas se implementaron. Yo esperaría que el presidente dé una nueva estrategia o esté en pláticas con diferentes autoridades para tratar de implementar otro tipo de estrategias que puedan dar una mayor efectividad a las actuales. Pero esto implicaría cambios, ¿no?, en el gabinete de seguridad. Efectivamente, esto implicaría. No creo que vaya a suceder eso, pero eso es lo que esperaría que se pasara. Muy bien, Oscar Rodríguez Chávez, investigador del Observatorio Nacional Ciudadano. Nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias. Buenos días.